Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, es el LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 16 de octubre. Nelson Vargas me dijo hoy que el delincuente que entregó ayer el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México no forma parte de la banda que secuestró y asesinó a su hija Silvia. Reprochó que a 11 años del crimen no han sido sentenciados los principales responsables y acusó a la burocracia judicial. Le han cambiado de a conocer cuatro veces el juez. El 31 de octubre, ojo, iniciará el recorte de agua en 13 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios vecinos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, me dijo que las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, el corte de agua será total al 100%, que habrá 930 pipas que darán cuatro viajes al día a fin de paliar esta escasez. División entre legisladores de Morena por el anuncio de que van a financiar la consulta del nuevo aeropuerto. Los senadores del PAN la califican de ejercicio inmoral y pirata. López Obrador dice que seguirá polemizando sobre esta consulta. Protestas, gritos e intentos de golpes en la Cámara de Diputados en la comparecencia de la titular de Sedatu, Rosario Robles. La acusan de corrupción, le exigen la renuncia y ella responde que no le podrán comprobar nada porque no hay ni una sola prueba. Finalmente vinculan al proceso por feminicidio y por trata de personas a los asesinos seriales de Catepec. Rescatan a 150 migrantes que llevaban en una caja de tráiler en Coahuila y a otros 123 que llevaban en otra caja de otro tráiler en Tabasco. La DEA aumenta a 10 millones de dólares la recompensa por el jefe del cárter Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera. Es la mayor recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por un delincuente. El Congreso en Washington aprobará el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica hasta el año que viene. Yo le espero esta noche, 9 de la noche, en si me dicen no vengo que se va a poner bueno y le informo que en este momento el dólar interbancario se vende en 1876 y en ventanillas en 19 pesos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.